El gobernador de Oaxaca, Alejandro Morad Hinojosa, presidió la ceremonia del Grito de Independencia con las medidas de prevención. Acompañado de su familia, desde el balcón del Palacio de Gobierno dio el grito por quinta ocasión en su gobierno. Como cada noche del 15 de septiembre, se rindió honor a los héroes que nos dieron patria en la gesta de la independencia. ¡Oaxaqueños y oaxaqueños! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva José Faustín de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Naldama y Matamoros! ¡Viva León Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El cielo de Oaxaca se vistió de gala con la pirotecnia alusiva a estos festejos. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.